En Canal Favorito tenemos novedades para contarte. El noticiero más informal de la radio, encontralo en nuestra plataforma. Cuestión de Franco, con la conducción de Franco Ibarra y Alejandro Santamaría. Es un magazine de actualidad y espectáculos con entrevistas de primer nivel, por el que ya pasaron Guillermo Andino, Georgina Barbarosa, Luis Ventura, Anamá Ferreira, Claudia Elizalde, entre otros. No te lo pierdas, Canal Favorito TV, marcamos la diferencia.